Buenos Aires, pagar razonablemente a los obreros es satisfacer imperativo de justicia y consolidar el saneamiento de la economía nacional. Encarar con criterio humano este problema es abrir camino a un clima de comprensión entre el capital y el trabajo. Es aportar un elemento fundamental al incremento de la producción. El trabajador debe rendir más y mejor en todos los órdenes de la actividad pero trabajar más y mejor no significa desperdiciar energías inútilmente sino concentrar toda la atención en el trabajo con método, ritmo regular y adecuado aprovechamiento de todas las facultades. Entregado a una actividad consciente, el trabajador asegurará el máximo rendimiento y evitará los inconvenientes de una labor apresurada y fatigante mal entendida y equivocadamente aplicada. El país podrá así alcanzar un grado insospechado de prosperidad por venir de grandeza, abierto generosamente a todos los hombres de buena voluntad que integran la gran familia argentina.